En esta presentación introduciremos el tema de la contabilidad gerencial. Al considerar la contabilidad gerencial, podemos compararla con la otra forma principal de contabilidad, que es la contabilidad financiera. Habrá una superposición entre la contabilidad gerencial y la contabilidad financiera, pero la principal diferencia cuando consideramos la contabilidad gerencial, es que nuestro enfoque principal es la gestión. Nuestro enfoque principal es el uso de la gestión. Objetivo de la gerencia para la toma de decisiones de la empresa. Por lo tanto, la contabilidad gerencial está orientada a la toma de decisiones, procesos que realizan informes para la gerencia. Si contrastamos eso con la contabilidad financiera, la contabilidad financiera es la creación de los estados financieros. En última instancia, estamos ingresando datos. Vamos a crear los estados financieros, el balance general, el estado de resultados, el estado de patrimonio, y podríamos utilizarlo por parte de la dirección. Sin embargo, el objetivo principal en la forma en que se construye es en realidad para usuarios externos. Entonces, cuando hacemos los estados financieros, cuando pensamos en la contabilidad financiera, todo lo que juntamos está realmente orientado a los ojos, y los objetivos y las metas de los usuarios externos, personas como los inversores, personas como los acreedores, no están diseñados necesaria o, en última instancia, únicamente para el propósito principal, que es la gestión. Por lo general, cuando pensamos en esto, pensamos, oye, espera un segundo, los estados financieros son básicamente todos los datos financieros. ¿No lo haría el gerente? ¿No sería necesario que la gerencia utilizara el mismo estado de resultados, balance general y estado de patrimonio a tomar decisiones que los usuarios externos? Y la respuesta es sí, la gerencia usará esa información. Los datos financieros que estamos reuniendo también se utilizarán para la contabilidad gerencial. Pero la contabilidad gerencial no está restringida, de la misma manera, que lo estamos con los informes de los estados financieros, porque los informes de los estados financieros están realmente orientados a, y va a haber restricciones en términos de regulación. Restricciones regulatorias para que los estados financieros sean adecuados, y para el mejor uso de los estados financieros, es el objetivo para los usuarios externos. Entonces, aunque van a ser los mismos datos financieros para la contabilidad gerencial, podemos hacer otras cosas con ellos fuera de la norma de los estados financieros, podemos personalizarlos. En otras palabras, hacer informes personalizados para la gestión, para los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, todo lo que va a fluir hacia adelante en términos de cuál es la diferencia entre la contabilidad gerencial y la contabilidad financiera se ajustará a esta respuesta. Parece fundamental, parece básico, pero todo se deriva de esto y es que la contabilidad gerencial es para la gestión. Es para usuarios internos en lugar de usuarios externos. Corresponde a los procesos de toma de decisiones para que esa gerencia tome decisiones sobre decisiones futuras, a diferencia de los usuarios externos, para asegurarse de que tienen la información que saben que necesitan, por lo general para decisiones de inversión o decisiones de tipo crediticio. Entonces, dado que la contabilidad gerencial es para la administración, pensemos en algunas de las diferencias. Y siempre es útil pensar en las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de la contabilidad financiera y la contabilidad gerencial? Los usuarios van a ser externos para la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, van a ser internos y de nuevo, ese es el enfoque principal de la contabilidad financiera, aunque usamos la misma información, la información está diseñada y reunida de tal manera y regulada para ser puesta de tal manera que los usuarios externos puedan confiar en ella, ser capaz de saber exactamente lo que se va a esperar de él, y poder utilizar esos usuarios externos, ya sean inversores, acreedores. En la contabilidad gerencial, estamos hablando de usuarios internos, por lo que no tenemos el mismo problema de los usuarios internos que intentan, ya sabes, imprimir informes que podrían ser engañosos para ellos mismos o algo así. Y por lo tanto, la gerencia puede imprimir sus informes internos de una manera más libre, como quiera crear sus informes o poner los números en orden para tomar las mejores decisiones. Por lo tanto, la mayoría de las diferencias entre estos dos tipos de contabilidad, se alinearán con esta diferencia importante aquí. ¿A quién nos dirigimos? ¿A los usuarios internos o a los usuarios externos? Luego tenemos la razón de la contabilidad. La toma de decisiones externa, en términos de contabilidad financiera, es para lo que estamos armando esto. Así que estamos buscando a los usuarios externos, inversores, acreedores, que quieran tomar decisiones de inversión. ¿Deberían poner su dinero en el negocio? ¿Deberían invertir en la acción? ¿Debería un banco prestar dinero a la organización? Esas cosas que necesitan para tomar esas decisiones, necesitan algunos estados financieros en los que puedan confiar, números en los que puedan confiar, y esos números deben basarse en lo que quieren saber. Panorama general, por lo general. La empresa completa. ¿Cómo va la empresa en su conjunto? La contabilidad gerencial se va a centrar en las decisiones del tipo de planificación gerencial. Eso significa que todo el propósito es realmente tomar esa información y ponerla en un plan para el futuro. Ahora tenga en cuenta que hay superposición, por supuesto, porque si estoy pensando en invertir en la empresa, podría hacer mi propio tipo de proyecciones y tratar de pensar, ¿qué van a hacer en el futuro? ¿Tienen un buen plan? ¿Va a ser un buen plan? Sin embargo, en realidad, los inversores están tratando de ver cómo está parada una empresa en este momento. Es posible que no se esté entrando tanto en el meollo de la cuestión como lo puede hacer el gerente de contabilidad tomar estos números y usarlos para hacer proyecciones más detalladas, especialmente sobre una pieza por pieza, unidad por unidad, área por área, departamento por departamento de la empresa. Y luego tenemos flexibilidad. La contabilidad financiera va a estar limitada por las regulaciones y los principios de contabilidad, generalmente aceptados en los Estados Unidos. Por lo general, va a haber limitaciones y las razones de ellas es que estos usuarios externos necesitan saber lo que están obteniendo. Necesitan algún tipo de estandarización para que puedan comparar las finanzas de esta empresa con las finanzas de otras empresas, por lo tanto, la contabilidad financiera va a ser mucho más estandarizada. Tiene que ser para generar confianza con el público. Si estamos tratando de obtener inversiones del público, entonces tenemos que estar alineados con los estándares que el público puede esperar, para que puedan leer lo que les estamos dando, y puedan comparar y contrastar lo que se les está dando con otras empresas. Entonces, cuando pensamos en los estados financieros, sabemos exactamente qué esperar en su mayor parte, porque están regulados. Tenemos un formato estandarizado y tenemos que tener ese formato estandarizado para hacer estas comparaciones, para que el comercio y la inversión en transacciones sean lo más fáciles posible. La contabilidad gerencial, sin embargo, no se limita de la misma manera. ¿Por qué? Porque no estamos dando estos informes a nadie fuera de la empresa, a sus informes internos o a nosotros que estamos en, o estamos trabajando para tomar las decisiones internas. Así que podríamos estar haciendo informes sobre un pequeño grupo, una pequeña unidad. Podríamos estar haciendo informes sobre algún tipo de producto, o algo así, un producto entre muchos. Para poder tomar ese tipo de decisiones, podríamos formatear los informes de la forma que queramos, porque no se los damos a usuarios externos que luego dependen de ellos para tomar decisiones. Así que tenemos mucha más flexibilidad por esa razón, para que la contabilidad gerencial ejecute informes, para hacer informes, para pensar en, ya sabes, qué podemos hacer para tomar las mejores decisiones y qué tipo de datos necesitamos para hacer eso. La disponibilidad de los datos de contabilidad financiera suele ser, si se trata de una empresa que cotiza en bolsa, en particular, va a pasar por una auditoría. No vamos a tener los datos, posiblemente trimestrales o anuales. Tenemos que esperar a que se lleve a cabo ese proceso de auditoría, para que realmente estén finalizados, para tener esos estados financieros. Así que podría ser un proceso muy establecido sobre cuando vamos a obtener esos números, y los números podrían no estar finalizados, por supuesto, hasta un poco de tiempo después de, ya sabes, después de que el período haya terminado. Mientras que la contabilidad gerencial y que, por supuesto, se ocupa de las regulaciones, tenemos que revisar las regulaciones. Tenemos que asegurarnos de que todo esté configurado de acuerdo con las reglas y regulaciones, especialmente si se trata de una empresa que cotiza en bolsa. Se alinean estos estados financieros con los principios de contabilidad generalmente aceptados y lo que va a tener. Ese proceso va a llevar tiempo para la contabilidad financiera, y está muy regulado para la contabilidad gerencial. No tenemos el mismo tipo de regulación. Tenemos límites, por supuesto, pero esos límites suelen ser, ¿qué podemos hacer? Por lo tanto, para la contabilidad gerencial, la pregunta es, a menudo un análisis de costo-beneficio, ¿podríamos obtener más información? La pregunta es, ¿vale la pena que obtengamos más información? Siempre hay una pregunta de equilibrio, ¿vale la pena que dediquemos tiempo a obtener información más detallada, o la mejor decisión que probablemente podamos tomar con esa información más detallada no vale la pena el costo adicional? Ese suele ser el tipo de restricciones a la toma de decisiones que tenemos en la contabilidad gerencial, a diferencia de los tipos de restricciones regulatorias. Entonces, si queremos juntar números, si queremos juntar informes, si queremos analizar lo que queramos analizar internamente, no hay problema, excepto que cuesta dinero hacerlo, y queremos hacer un análisis de costo-beneficio para decidir si el tiempo invertido vale la pena o no el esfuerzo, en lugar de ajustarse a las regulaciones, como suele ser lo que vamos a hacer con la contabilidad financiera. Por lo general, se va a pasar el enfoque de tiempo para la contabilidad financiera. Estamos mirando hacia el pasado. En otras palabras, estamos ante datos históricos. Ahora, por supuesto, los inversores iban a estar buscando proyectar. También en el futuro. Pero toda la preparación de los estados financieros está orientada hacia lo que sucedió en el pasado desde nuestro lado. Desde el punto de vista de la empresa, estamos tratando de decir, oye, lo que sucedió, y armarlo con la mayor precisión posible, y luego los inversores podrían hacer proyecciones futuras basadas en esa contabilidad gerencial. Cuando juntamos esta información, generalmente tiene un enfoque futuro. Así que estamos tratando de centrarnos en la toma de decisiones futuras. Entonces, cuando reunimos informes, informes internos, lo que sea que necesitemos hacer desde un punto de vista interno, generalmente estamos pensando, ¿Qué podemos hacer para el futuro en este lugar para que podamos aumentar la producción? Si nos fijamos en el enfoque de la información, va a estar en toda la organización. Para la contabilidad financiera, buscamos información que afecte a toda la organización, y eso es por diseño. Los estados financieros están ahí para toda la organización, porque los inversores y acreedores suelen estar preocupados por toda la organización. Realmente no están entrando en los detalles. No están mirando segmentos de la organización. Algunos lo harán y, pero en su mayor parte, el informe va a dar un todo en su conjunto. ¿Cómo se ven las cosas en su conjunto en una contabilidad gerencial? Por lo general, vamos a entrar en más detalles. Vamos a ver el departamento por departamento. Por departamento, vamos a ver producto por producto y tratar de tomar esas decisiones. Por lo general, la contabilidad financiera se ve a gran escala. ¿Cuál es nuestra posición general? Mientras que la contabilidad gerencial va a entrar más en el meollo de la cuestión y tratar de averiguar qué podemos hacer desde el punto de vista de la pieza por pieza para mejorar las operaciones. La naturaleza de la información, la contabilidad financiera va a ser puramente monetaria. Así que recuerden que, por supuesto, el balance general va a tener cosas como equipos, y estas cosas y cosas que no son dinero en sí mismas. El equipo es igual. Podría ser una carretilla elevadora o algo así, pero cuando ponemos el estado financiero, lo informamos en términos de dólares. Todo se reporta en términos de dólares y, por supuesto, esa misma información se utilizará en la contabilidad gerencial. Pero no es el único tipo de información. Reconocemos que ese es solo un conjunto de información. Si podemos ponerle números a algo, normalmente lo haremos, porque eso hace que las cosas sean mucho más fáciles de comparar y contrastar si tenemos números. Pero a menudo no tenemos números. Es posible que los números no representen cantidades monetarias. Es posible que tengamos que comparar otros tipos de cosas, el tiempo u otro tipo de cosas. Y podríamos tener otras cosas que son completamente no numéricas que estamos comparando. Es posible que tengamos que comparar diferentes tipos de datos, en realidad solo revisiones, o algo así, y tratar de hacer que los procesos de toma de decisiones gerenciales se basen en eso. Así que, de nuevo, normalmente dividiremos las cosas en una base monetaria si es posible, desglosaremos las cosas en una base numérica si es posible, porque eso es mejor para hacer comparaciones o más fácil de hacer. Pero también vamos a utilizar cualquier tipo de dato que podamos para aumentar los procesos de toma de decisiones. Así que,